Los resultados de la visita gubernamental a Granma tras el recorrido por el territorio y el intercambio de nueve comisiones permanentes del Parlamento cubano en más de 400 centros de trabajo, alrededor de 50 comunidades, 14 consejos populares y unas 9.000 personas en buena parte de la geografía granmense fueron resumidos por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, en reunión con las máximas autoridades de la provincia, diputados y directivos de diversos organismos. Puntos esenciales que se reviertan en la calidad de vida del pueblo fueron tratados, como por ejemplo la ejecución y el control del presupuesto del 2021 y lo que va del presente año. Las estadísticas expresaron un incremento del déficit presupuestario en más de 109 millones de pesos en 2021 y 36 empresas con pérdidas, por lo que se implementan acciones que reviertan en la situación, donde destaca el aprovechamiento óptimo de las potencialidades de Granma para desarrollarse. Otro de los asuntos fueron los servicios básicos a la población, incluido el tema de la salud, el comercio y la gastronomía y la vivienda, uno de los problemas más acuciantes de la nación. Para mí el problema más serio que tenemos, la cantidad de problemas pendientes de vivienda. La situación demográfica nosotros no la vamos a resolver si no resolvemos la vivienda, porque los jóvenes si no tienen una perspectiva de tener un lugar donde vivir y eso, ¿quién le va a decir que tenga muchachos que se casen? Y el mantenimiento de la vivienda, ese es otro problema, porque si no damos mantenimiento cada año son malas viviendas que caen en estado de que hay que reponerlo. La actual situación del combustible provoca pérdidas en importantes cultivos como el arroz, donde además están paralizadas las siembras y se dejan de cubrir más de 80 rutas del transporte, incluidas medio centenar en el plan turquino. El territorio granmense que rendirá cuentas al Parlamento en julio próximo, trabaja con intensidad para disminuir las afectaciones que el bloqueo económico contra Cuba impone al país y que también se sienten en esta parte de la geografía. El miembro del buro político y presidente del Consejo de Estado recorrió importantes objetivos económicos, donde destaca la construcción de una planta de oxígeno que responderá a partir del 2024 a la demanda de la zona oriental de Cuba al producir diariamente 30 toneladas de oxígeno medicinal. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.